Una tristeza, porque cuando violentan una puerta, cuando entran un templo, uno se siente triste, así, con un poquito de sazón. Por otro lado, esto fue en la noche del martes al miércoles, entraron, violentando la puerta, una puerta que tiene 100 años, una puerta histórica, ahí está la imagen de la Virgen de la Misericordia, y una vez que rompieron la puerta, entraron a la capilla, tiene que haber estado por lo menos dos horas, calculo yo, posiblemente la madrugada, el martes al miércoles. Lo bueno es que nada religioso, nada sagrado se tocó, y eso para mí, y para la gente que somos creyentes, ni el sagrario donde están las hostias consagradas, ni las imágenes, nada se tocó. Fueron directamente a los bienes materiales, y ahí sí nos hicieron un lío barro, que se llevaron el equipo de audio completo, el amplificador, los micrófonos, los parlantes que hay que subirse una escalera, descolgarlos, han estado bastante tiempo. Y la alcancía que se abre una vez por año, con ocasión de la fiesta que es el 27 de julio, o sea que, bueno, había bastante platita ahí. Yo me animo a decir que son tres personas por lo menos, me animo a decir que debe ser gente joven porque han saltado por una pared, y después han trabajado con total impunidad, ¿no? Tanto yo ayer estuve visitando al kiosco de enfrente, al vivero también, preguntándoles. Había habido en estos días algún hecho también de robo en algún kiosco, otras cosas no noté, pero bueno, yo he visto, la comunidad tiene que hacerse cargo, tenemos que cuidarnos entre todos. ¡Gracias!